Para el consejero de Educación, el mayor logro que se ha generado en la convulsa situación educativa de la LOMCE ha sido descafeinar las reválidas para que no fuesen precisamente eso, pruebas selectivas. Aún así, defiende que con alguna herramienta hay que evaluar. Las evaluaciones externas debidamente establecidas son el mejor acicate de progreso y mejora para alumnos, familias y centros educativos. Otro tema de debate es la nueva selectividad. Aquí, los grupos parlamentarios han sacado los dientes porque esta prueba, dicen, ha llegado mal y tarde. El lunes pasado, los profesores de Historia aún no estaban teniendo las reuniones de armonización, cuando estas se venían dando en octubre, a comienzos de curso. Buena parte del problema que tenemos ahora es una regulación que jamás debió hacerse. Y entonces, desde el principio, lo que tendría que haber ocurrido es una mayor claridad. Otros grupos han incidido en que la LOMCE sigue siendo una arma política e ideológica. Es evidente que cada profesor tiene su propia ideología y nadie lo va a impedir. Lo que está claro es que tampoco se puede consentir, pues eso, que nos estén aleccionando demasiado. Estoy de acuerdo en la pretensión de neutralidad que debe tener la escuela, por más que me parezca un objetivo utópico. Fernando Rey ha reiterado en las Cortes lo que ya dijo en el Senado el mes pasado, que la selectividad debería ser una prueba única en toda España para evitar la desigualdad en el acceso a la universidad dependiendo de la procedencia de los estudiantes.